Hacemos con nuestros enemigos, ¿no? Porque él haría lo mismo. Solo haré lo que sea necesario. Y yo ayudaré. No. Eso es lo que quiere él. Eh, ¿quién habrá encendido las antorchas? Los muertos no necesitan luz. Atención. Wow. Busca otro camino. De hecho, me gusta ver que tiene iniciativa ahora. Eso sí, que no me haga caso ahora ya no me gusta tanto. No me gusta. No me gusta. ¿Cómo? No me gustaba mi tono, pues vale. ¿Tanto entreno para nada o qué? No, 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 no. Chico, al final te matan, ¿sabes? Yo no quiero que te maten. No puedo aprender si no me enseñas. No atiendes a mis lecciones. He hecho todo lo que me has pedido, y yo solo quería la verdad. ¿De dónde salen tus espadas de fuego? ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias. ¿Mataste a uno con las espadas? A muchos. ¿A quién más mataste antes de mal? ¿A cuántos? ¿Me oyes? Te oigo, y no quiero hablar de esos temas. No me presiones, chico. Vale. Minir, ¿sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber. No me queda nada por aprender. Ah, enhorabuena. No me queda nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Perdona? Y por supuesto. ¿Y por supuesto joven? Sal corriendo. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ja ja ja... ja ja ja. ¡沒錯! ¡Sál de aquí chico! No estás lista para esto. Si lo estoy. chico. demás. los. ¿Perdona? o Chartertera. Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal Tu padre tiene razón, aún no estás listo Y ahora te importaría sujetar esto por mí Gracias ¡Atreus! ¿Es que no sabes cuándo rendirte? ¡No! ¡Te! ¡Argues! ¡A mí! ¡Hijo! 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 ¡Débil! ¡Te destrozaré! ¡Eh! ¡Le estoy dando! No, 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 no. What the? 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 What? 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 Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre tí. ¡Se acabó! ¿Seguro? Que así será. ¡Baldu! ¡No! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¿Qué has hecho? ¡Chicos! No tengo muy claro qué está pasando. What up? No tengo cuidado de pelear la. No tengoendo 55% porque es imperial. Carajo. Por fin. Quero menos voy. Pero cierto, ¿por qué es el rayo However Inspection? Pero desde hace esperando. No, Sergio. Eres. Tienes que estaría vigilado. Ahora escúchame sin decir una palabra Yo soy tu padre Y tú, chico, estás fuera de ti Pierdes los estribos Eres temerario, desobediente Y estás fuera de control No pienso permitirlo Honrarás a tu madre Y abandonarás el camino que has elegido Aún no es tarde Esta discusión no se ha terminado Estamos aquí debido a ti, chico Nunca lo olvides Uf, qué frío ¿Esto es gel? No solo eso Es el peor lugar de gel que nos podría tocar Ve un barco Ah, buen punto Chico Ese no era yo Vale Era yo Pero somos dioses Podemos hacer Lo que queramos Abártate, chico Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo No Era yo Yo no podría hacer algo así No te sumas en esos pensamientos Aquí no Sí Hay que seguir adelante Sí Cabeza, ¿qué ha sido eso? No solo vienen a Hel Haimancianos y enfermos También criminales Hel no distingue entre nosotros Y aquellos a los que estas visiones Pretenden torturar ¿Cómo lo detenemos? Escapando Lo antes posible No voy a dejar que me afecten Como has dicho, Minir Solo era una ilusión Ese no era yo Pero si era En quien te has convertido Mirad Sé que os he metido en esto Pero os sacaré Sea quien sea yo Yo os sacaré Y tú obedecerás mis órdenes Pero quizá yo no sea así Más te vale Ahora déjame centrarme Sin prisa, pero sin pausa Déjame pensar Vale Vale, aquí solo es zona ¿Qué pasa? Se puede ir más arriba No No me siento los dedos. Tal vez haya que llenar ambas trampas en el viento. Y ya está. Vale. No era ese botón. No era ese botón, no. Me he equivocado de botón. No. Creo que Johnustro le hace un poco lento. ¡Ah! Me cago en tu madre Me cago en tu madre Que cerca he estado de palmar ¿Como estas? ¿Ya tomaste agüita? Si, ya tomé agüita Hace nada, de hecho ¿Y tu? ¿Tomaste agüita? Agüita es importante, eh Cuidado Que va gente que... Pasan horas y horas y no ven agüita Son malos Ah, perdona Tomar agüita es bueno Totalmente Ponte a cubierto Escuchate Y tú no tenías...